Bueno, Gabriel, ¿qué importancia tiene para Cartes, para la provincia de Córdoba, la realización de este congreso, este cuarto congreso, que tiene como fin, obviamente, capacitarse y también la lucha contra la fiebre aftosa? Sí, mira, por un lado para Cartes es un reconocimiento el que hayan confiado nuevamente en nosotros como entidad para ser quienes lo llevemos adelante, lo organicemos. Y bueno, la presencia importante, presencia de productores en cuanto a número y calidad de productores y gente representativa de los entes, marca una vez más la importancia que desde la producción se le da a la cuestión sanitaria aún bajo las condiciones en las que estamos produciendo, condiciones económicas y políticas en las que estamos produciendo en este momento. De manera que es un doble respaldo para lo que nosotros planteamos en su momento. Y mucho se habla de ganadería y de cómo Argentina lamentablemente ha perdido importancia dentro del mundo cuanto exportador de carne. Bueno, ¿qué balance hace de esta situación? ¿Cómo se ha llegado a no estar, por ejemplo, en el top 10 de exportadores de carne? Bueno, lo graficaba muy bien el Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia cuando decía que en las estadísticas Argentina ya figura en el grupo de otros países. Ni siquiera tenemos un nombre propio como exportadores de carne. Sin embargo, todavía seguimos insistiendo en la necesidad de producir cada día más, cada día mejor, porque en algún momento esta situación de locura tiene que terminar y tenemos que estar preparados para poder salir al mercado internacional con el producto que el mercado internacional demanda como ya conocido de la Argentina. Diciendo específicamente a los problemas de sanidad, ¿cuáles son los mayores problemas que debe enfrentar el productor y que enfrenta al Senasa por un lado, los entes? Bueno, un poco el gatillo disparador de este Congreso es pensar en un Mercosur libre de vacunación, libre de aftosa sin vacunación. Y se genera una cantidad de interrogantes que son los que estamos tratando de develar en el marco de una discusión analítica, tanto con la presencia del Senasa, que es el ente que tiene una palabra importante que dar, como con la presencia de los entes de vacunación y los propios productores, con representantes de países vecinos, no solo de Argentina, sino de países vecinos, hay representantes de Paraguay, de Uruguay, de Chile, que tienen mucho que aportar desde su visión regional para tomar una decisión que, repito, es riesgosa, importante, que en algún momento habrá que tomar, habrá que valor cuando. Bueno, muchas gracias, Aureli. Gracias a usted. Gracias.